¡Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más! Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Shannon Matthews. Esta historia pasa en Reino Unido en el año 2008. Al costado tienen mis redes sociales por si quieren ir a verlas, no tengo nada más que agregar así que de una vez empecemos con este caso porque es bastante bastante largo. Como ya dije, debido a toda la explicación que tenemos que dar, vamos a empezar directamente con el día de los hechos para que entiendan mejor absolutamente todo. Para el 19 de febrero del 2008, que es la fecha en la que sucede esto, Shannon tenía 9 años. Vivía con su hermanastro mayor que tenía 12 años, su medio hermano menor que tenía 5 y su medio hermana pequeña de 2 años, cuyo padre era Craig, el padrastro de Shannon. Craig trabajaba en el supermercado Morrison mientras Karen, la madre de Shannon y quien se quedaba en la casa, no hacía nada. Rara vez cocinaba y todas las comidas terminaban siendo congeladas, ni siquiera la heladera estaba llena. Se pasaba los días mirando televisión, en resumidas cuentas. A pesar de la mala calidad de vida que tenía Shannon, cosa que voy a explicar a profundidad más tarde, ella no parecía tener problemas. Es decir, no se veía como una niña con alguna clase de problema de ira. Era bastante tranquila e incluso se podría decir que era tímida. Pero como dije, eso se veía en el exterior. Realmente se veía muy tranquila. La mañana del 19 de febrero entonces, Shannon se sentó junto a una de sus mejores amigas llamada Megan. Megan la notó un tanto extraño esa mañana, ya que normalmente Shannon era una persona que, si bien algo tímida con el resto del mundo, con ella se mostraba siempre feliz, hablaban un montón. Entonces era extraño esta mañana, ya que Shannon estaba bastante callada. Más raro aún era que ese día tenían natación y Shannon normalmente estaba muy feliz. Con respecto a eso le encantaba esta actividad, pero ese día la verdad es que estaba muy calma, según su mejor amiga. Fue recién durante la tarde, cuando ya estaban en el club de natación, que Shannon volvió a ser feliz. Se volvió a expresar como normalmente lo hacía, reía, todo normal. El único punto a destacar es que durante las semanas previas ella le estaba contando a sus amigas que tal vez estaría bueno escaparse. El tema es que para el resto de los niños esto no era más que una broma, un juego, algo imaginario. Sin embargo, para Shannon tal vez significaba algo más. Las últimas personas en ver a Shannon ese día fueron Megan, su mejor amiga quien la acompañó durante la tarde, y una maestra que esperaba el autobús en el cual volvían de natación. Ninguna de estas dos personas vio exactamente para qué lado se fue Shannon ese día. Esto fue a las 3 y 10 pm del 19 de febrero del 2008. Si llegaron a las 3 de natación, significaría que a las 4 ya estaría en su casa. Sin embargo, Shannon no volvió. A las 4 no aparecía y Karen, su madre, se empezaba a preocupar. Karen entonces fue a tocar la puerta de uno de los vecinos y este le dijo que tampoco había visto a Shannon. Así que ella dedujo que tal vez simplemente se estaba tardando. Había muchas casas de otros amigos en el medio del camino, desde la escuela hasta la casa. Así que pensó, bueno, tal vez está en la casa de algún amigo. Así que se fue a hacer algunas compras pensando que tal vez cuando volviera, Shannon ya estaría en casa. Sin embargo, esto no sucedió. Karen regresa a las 7 pm a la casa y no ve a su hija. Es recién en este momento que llama a la policía. Entonces los agentes de policía llamaron a la puerta de la casa de los Matthew a las 7 y 4 pm. 15 minutos después del llamado, Craig y los otros niños atendieron a la puerta mientras Karen seguía buscando por el barrio a su hija. Cuando los oficiales entraron a la casa notaron un montón de cosas un poco inusuales, como por ejemplo que estaba absolutamente toda sucia, que también había colillas de cigarrillo y el olor a cigarrillo era horrible, según describen. Había ropa sucia tirada por toda la casa como si nunca la hubieran limpiado. Era inusual realmente tener a tantos niños bajo esa clase de cuidado. Poco tiempo después, Karen regresó a la casa y estaba visiblemente molesta. La policía le hizo un par de preguntas y ella contestó absolutamente todo como pudo. Intentaron preguntarle el por qué Shannon huiría de la casa, porque eso es lo que estaban pensando en el momento, y Karen contestó que uno de sus hermanos había obtenido una computadora nueva y que ella estaba celosa, así que tal vez sería por eso. Karen repetía una y otra vez que su hija estaba por algún lado, estaba por ahí, viva, en algún lugar. Los oficiales preguntaron si podían registrar la casa y Craig automáticamente se puso a la defensiva, contestando que de qué se los estaba intentando acusar. Sin embargo, la policía le contestó que este solo era un proceso rutinario, es decir, no significaba nada malo, sino que tal vez revisando la casa podrían encontrar alguna cosa que indicara el paradero de Shannon. No vean este comportamiento de todos modos como algo demasiado sospechoso, ya que realmente la mayoría de las veces los padres en esta clase de condiciones se ponen a la defensiva, digamos. Una hija acaba de desaparecer, así que es normal pensar que la policía debería estar tratando de encontrar otras cosas en lugar de acusar a los padres, lo cual no se estaba haciendo en esta oportunidad. La otra cosa que pensaron fue que tal vez Shannon no había huido a cualquier parte, sino que más bien había ido a visitar a su padre, a quien no había visto durante bastante tiempo. Sin embargo, fueron hasta la casa de León, el padre de Shannon, y no la encontraron. De hecho, él se quedó tremendamente angustiado porque su hija había desaparecido. Obviamente, desde el minuto uno empezó a buscarla. Ayuda a los policías y vecinos a intentar encontrar a Shannon. Así que se envió un equipo de búsqueda junto con los vecinos para intentar ver si estaba todavía en el barrio. Toda la comunidad salió a buscar a la niña, pero no la encontraron. No encontraron rastros de ella. Tampoco estaba la ropa que llevaba ese día. Recuerden que ella iba a natación ese día, así que tenía un bolso con ropa y una toalla. Ninguna de estas cosas encontró. A la mañana siguiente, el tío de Shannon, Neil, ya estaba declarando esto. Buscamos en todas partes, conduciendo alrededor de toda el área hasta las 4 am. Miramos en los jardines de los vecinos y verificamos todos los lugares que normalmente visitaría. Estamos muy preocupados. Estamos en el limbo ahora y no sabemos qué hacer. Es completamente fuera de lugar e inesperado para ella simplemente irse. Es una chica tranquila y muy tímida. No es el tipo de niña que se iría corriendo si tuviera algún problema. Esto es todo un misterio. Es entonces esta mañana cuando ya no la encuentran en ninguna parte que consideran que esto pudo haber sido un secuestro. Así que el equipo de investigación principal y de investigación de homicidios fueron llamados. Estos oficiales continuaron la búsqueda y fueron hasta la casa de Craig y Karen a buscar algunas nuevas pistas, sacar algunas cosas para probar ADN, para tenerlo listo y se llevaron algunas cosas como las computadoras de esta familia. Todos los departamentos de policía disponibles ayudaron en la búsqueda, preguntando casa por casa si habían visto a Shannon, intentando buscar cualquier objeto de importancia. Julie Bushby fue una de las personas que encabezó esta búsqueda, junto a todos los residentes preocupados intentando encontrarla. Ahora que ya les di toda esta información de cómo sucedió esto, podemos hablar del pasado de Shannon, su niñez y la relación que tenía con Karen, su madre. La madre de Shannon Matthews, Karen Matthews, había crecido en Dewsbury. Karen dejó la escuela a los 16 años y tuvo su primer bebé a los 17. Entonces conoció al padre de Shannon, León. En ese momento ya tenía a su primer hijo. A los pocos meses de conocer a León, se embarazó y tuvieron un hijo juntos. Debido a las exigencias de tener que cuidar a los hijos, la relación entre ellos se puso un poco tensa. A pesar de esto, a los 23 años, Karen tuvo otra hija, la tercera vez que quedaba embarazada. Ella era Shannon, nacida el 9 de septiembre de 1998. Shannon fue llevado con los padres de Karen, June y Gordon, directamente del hospital. Ellos habían visto el comportamiento previo de Karen y sabían que no querría encargarse de una tercera niña. Así que se quedaron con Shannon los primeros meses de su vida. Lamentablemente en algún momento tenía que volver a su casa y la tuvieron que enviar junto a Karen y León. Pero como habían predicho, Karen no quería criarla. De hecho, ni siquiera compraba pañales. Usaba lo que había a mano, cortinas, tela. Realmente no se ocupaba muy bien de su hija. Y el dinero que se supone que debía usar para mantenerla se lo gastaba en cigarrillos y cervezas. Debido a todas estas cosas, a sus dos años de vida, Shannon ve cómo su padre se tiene que ir de la casa junto a su hermano, mientras ella se quedaba con Karen en su casa. A todo esto, la razón por la cual Shannon no se fue con León fue porque Karen básicamente le dijo a León que se fuera solamente con su hijo. Le exigió eso. Para cuando ya vivían en Moorside, que es el lugar en el que pasan los hechos, Karen ya tenía seis hijos, cinco con diferentes hombres. Aunque se mudó a este lugar solamente con tres, una de ellas siendo Shannon. Es acá cuando vemos entrar a Craig en esta historia. Ellos se habían conocido cuando Karen tenía 28 y Craig 18. Luego de unas semanas de estar juntos, Craig se muda junto a Karen a esta casa con los otros niños. Y juntos tienen una hija, la séptima hija de Karen. En este momento Karen tenía bajo su cuidado a cuatro niños, a los que ni siquiera tenía como prioridad. Por todo esto que la familia veía pasar, denunciaron ante Servicios Sociales las condiciones en las que vivían estos niños. Hubo toda una investigación detrás. Luego de deliberarlo un poco, Servicios Sociales decidió que en realidad estos niños no corrían ningún peligro. Sin embargo, se puede discutir que esta decisión no estaba bien tomada, ya que por ejemplo, Servicios Sociales avisaba antes de ir a la casa, lo cual le daba tiempo a Karen de pedir plata para llenar la heladera y también limpiar la casa. Otro pequeño detalle acerca de la vida de Shannon antes de los hechos es que sus profesores se preocupaban muchísimo por ella y con razón. La veían con una falta de atención que no era para nada común en ningún niño. No era simplemente que no se podía concentrar en clase, sino que directamente tomaba muchísimo tiempo en siquiera prestar atención o escribir. No podía concentrarse lo suficiente para hacer algo tan básico. Y aparte, como un adicional, Shannon llegaba a la escuela completamente sucia, como si hubiese pasado semanas sin bañarse. Cubierta de polvo, cubierta de tierra y encima también con ropa que se notaba que no había sido limpiada en mucho tiempo. Obviamente también lo comunicaron a Servicios Sociales, pero de nuevo no se hizo nada. Y lamentablemente, como pieza final del pasado de Shannon, Karen se terminó por pelear con León simplemente por dinero. De modo que, Shannon ya no podía visitar a su padre. No lo veía hace muchísimo tiempo y los dos estaban bastante tristes al respecto. Ella era feliz visitándolo, se reía muchísimo con su hermano, la pasaba muy bien y realmente lo que quería en ese momento era quedarse con su padre. Sin embargo, Karen no los dejó. Ahora que tienen todo el contexto acerca de la familia, el pasado de Shannon y todo lo que le sucedió, sigamos con la búsqueda. Casi inmediatamente The Sun Newspaper ofreció una recompensa de 20.000 libras por cualquier información que condujera al retorno seguro de Shannon. A su vez, le añadieron 5.000 libras más por una donación. Y casi inmediatamente después de esto, se comunicó a través de este diario que sería la recompensa de 50.000 libras. 24 horas después de la desaparición de Shannon, Karen se comunicó con los medios. Durante estas entrevistas normalmente ella se veía muy triste pero esperanzada. Las palabras de Karen cada vez que era entrevistada eran esperanzadoras. Decía siempre que su hija debía estar en alguna parte, que ella no estaba muerta sino que simplemente alguien la tenía. Así que la prensa se quedó junto a ella alrededor de su casa. Sin embargo, 7 días después de la desaparición de Shannon, ella todavía seguía sin aparecer. Habían estado una semana entera buscando pistas y nada aparecía. Recordemos que esto estaba pasando durante la investigación de Marilyn McCann. Si no vieron ese caso, lo tengo en una lista de reproducción acá arriba en la i que está en pantalla. Lo pueden ir a ver. De todas maneras, lo único que tienen que saber con respecto a este caso es que es una niña desaparecida y que se los acusaba a los policías de ser bastante negligentes, de no hacer bien su trabajo y de haber actuado con bastante lentitud. Por lo cual, en este caso, la policía estaba atenta de estar siempre rápido, actuando de manera bastante eficiente, ya que estaba toda esa presión encima de ellos. Trece días pasados de la desaparición, es decir, casi dos semanas, Shannon apareció en una conferencia de prensa que había organizado la policía y posó para fotos con una camisa que decía ayuda para encontrar a Shannon con uno de sus osos de peluche. Para este momento, ella se mostraba más tranquila, ya no era un frenético pedido de ayuda, sino que se le había ido toda la emoción. Sin embargo, seguía repitiendo lo mismo. ¿Qué alguien debía tener a su hija? Cito, creo que es alguien por ahí, quien conoce a Shannon. Probablemente me conozcan a mí también y solo quiero que esté a salvo. Me hace pensar que ya no puedo confiar en las personas que están realmente cerca de mí. Simplemente no puedo confiar en ellos. Ella fue secuestrada, eso es todo lo que puedo decir. Karen le dijo a la prensa que las últimas palabras de su hija habían sido, te veré a la hora del té, mamá, te amo. Para el 6 de marzo, la policía de West Yorkshire había interrogado a 1.500 automovilistas y registrado más de 3.000 casas. Más de 250 oficiales y 60 detectives habían participado de la investigación. La mitad de los perros de recuperación en el Reino Unido se utilizaron para buscar en más de 500 hogares, alineando la ruta de Shannon a la escuela. No encontraron nada. También se examinó el registro de delincuentes sexuales y se revisaron varias cintas de CCTV, que serían las cámaras de seguridad del lugar. Junto a esto también varios discos de computadoras. Entonces, la búsqueda de Shannon se convirtió en una de las más grandes e importantes en 30 años. Pero no pasaba nada, no la podían encontrar. A medida que avanzaban las entrevistas en los medios, Karen y Craig se encontraban con preguntas cada vez más difíciles. En un momento incluso se rumoreaba que ellos habían sido violentos con Shannon, en especial Craig. Se le preguntaba si en algún momento esto había sido verdad. Y esa era la razón por la cual Shannon quisiera irse. Pero Karen lo defendía. Decía que era imposible que Craig hubiese sido violento con su hija. La policía durante la investigación realmente estuvo bastante enfocada en todo el árbol genealógico que tenía la familia. En una etapa tuvieron un árbol genealógico tan grande que alcanzó los 350 nombres. Así que los iban visitando uno a uno y pronto tuvieron una lista de posibles sospechosos o personas con información significativa. Como parte de la investigación, Karen y Craig, junto con los hermanos de Shannon, dieron su ADN. Karen también entregó varios artículos pertenecientes a Shannon. Con esto, los oficiales pudieron armar un juego completo de las huellas dactilares de Shannon y su perfil de ADN. Si se encontraba un artículo de ropa desechada o siquiera un cuerpo, los oficiales podrían directamente comparar esto con el ADN de Shannon y saber automáticamente si le pertenecían estas cosas o no. Recordemos también que partían de que Karen tenía un montón de hijos con diferentes personas, lo cual abría bastante los diferentes vínculos. Todo el caso da un giro completo varios días después de la desaparición. El jueves 13 de marzo del 2008, varias personas de la comunidad habían organizado una fiesta para recaudar fondos para buscar a Shannon. Y mientras ocurría eso, la policía investigaba nueva información que les había llegado. Resulta que uno de los parientes de Craig había hablado con su tío Michael Donovan. Esta persona va a ser bastante importante lo que queda del caso. El familiar le comunicó a este tío de Craig que la policía estaba buscando un testimonio suyo. Lo extraño fue que nadie en la familia, incluyéndolo a Craig y a Karen, lo habían mencionado antes. No lo mencionaron como parte del árbol genealógico, así que la policía no lo tenía en cuenta por ellos. Así que este pariente le preguntó durante la llamada a Donovan si hablaría con la policía para ya quedar descartado. Y él se negó. De modo que el 14 de marzo los oficiales decidieron ir a visitar a Donovan. Esta era una situación bastante extraña. Como dije, nunca lo habían mencionado como parte de la familia. La verdad es como si no lo hubiesen tenido en cuenta. Pero también estaba el hecho de que Karen solía olvidarse de nombre de sus propios hijos. Así que era una situación, como dije, rara. Así que la mañana del 14 de febrero decidieron que dos detectives irían al departamento de Donovan a preguntarle algunas cosas. Las personas encargadas de esto serían Nick Townsend y Paul Kettlewell. Ellos eran quienes habían pasado las últimas tres semanas de investigación hablando con la familia y buscando nuevos detalles. Así que estaban bastante vinculados a la investigación. Donovan vivía en Lydgate Gardens, una gran finca de dos pisos en Bartley Carr. Así que estos dos oficiales llegaron a este lugar subieron las escaleras y tocaron la puerta. Sin embargo, absolutamente nadie respondió. Así que antes de entrar a la fuerza, por cualquier razón, intentaron comunicarse con los vecinos. Uno de ellos les dijo que el auto, con el cual siempre viajaba a todas partes, no se iba sin su auto, estaba en su estacionamiento. Así que siguieron buscando entre todos estos vecinos y una de ellos les terminó por decir que había estado escuchando ruidos arriba. Y luego de algunas cuantas preguntas, también comentó que había escuchado como los pasos de un niño arrastrando los pies. Cabe aclarar que los hijos de Donovan ya no estaban ahí. Y que él de hecho tenía una novia, así que la vecina pensó simplemente que podría ser algún hijo de ella. No le dio demasiada importancia. Sin embargo, para los dos oficiales que tenían todo este misterio en sus manos, realmente todo esto les pareció extraño. Así que llamaron para pedir ayuda. Luego de un rato entonces, el equipo que los ayudaría llegó. Se reunieron en las escaleras y discutieron lo que harían. Terminaron por romper la puerta de Michael Donovan. Entraron a su departamento y no había nadie. El piso estaba completamente en silencio. Cosa que obviamente era imposible, ya que de nuevo, su auto estaba abajo y la vecina había dicho que estaba escuchando ruidos. Es entonces que uno de los oficiales intenta abrir la puerta de un dormitorio y se da cuenta de que ésta está bajo llave. Tiran esa puerta también. Había olor a humo todavía de cigarrillo. Y las sábanas de la cama dentro del dormitorio estaban todavía calentitas. Así que alguien las había estado usando recientemente. Es en ese momento, cuando entran, chequean que las sábanas están calentitas, que el grito de una niña lo sorprende. Escucharon decir, basta, me estás asustando. El sonido estaba un poco amortiguado y venía de debajo de la cama. Revisaron esta cama y descubrieron que tenía algunos lados sólidos. Entre dos oficiales intentaron levantar esto. Y con mucho esfuerzo, una vez que ya se había descubierto todo, salió de un cajón debajo del agujero de la cama una niña. Trató de ponerse en pie un poco confundida. Uno de los oficiales la ayudó y la llevó afuera. Intentaron buscar también a Donovan. Le preguntaron dónde estaba y ella respondió que ahí, de donde había salido, debajo de la cama. Él estaba en posición fetal dentro de este lugar, dentro de este cajón, esperando no ser encontrado. Lo arrestaron bajo sospecha de secuestro. Dentro de la cama se lo había encontrado en posición fetal, como dije antes, junto a 600 libras en efectivo. Una receta de temazepam, medicamentos para el mareo y una copia del periódico The Sun, con el titular de las 50.000 libras de recompensa por Shannon. Los vecinos que estaban reunidos abajo con la reciente noticia y uno de ellos les preguntó por fin si esta chica que habían rescatado era en efecto Shannon. En ese momento la policía respondió afirmativamente. La chica desaparecida finalmente estaba a salvo. Luego de dejarla en un lugar tranquilo, revisaron nuevamente el departamento. Encontraron una tela larga que bajaba desde una viga. Esta tela Donovan se la ponía a Shannon en la cintura para que no se escapara mientras él no estaba. Alcanzaba apenas para moverse un poco e ir desde la cama al baño. Junto a esto también encontraron una lista de reglas que decía lo siguiente. No debes hacer ningún ruido ni golpearte los pies. No debes acercarte a las ventanas. No hacer nada sin que yo esté ahí. Mantener el volumen del televisor bajo solo hasta 8 o menos. Puedes jugar a los juegos de Super Mario. Puedes reproducir algunos DVDs y puedes reproducir música de CD. La policía encontró dos bolsos llenos de ropa cerca de la puerta. Junto a esto y las cosas que se habían encontrado en la cama sospecharon que Donovan se quería ir, que se estaba por escapar. Y de hecho una revisión rápida a su historial mostraba que había intentado secuestrar a su propia hija hace un tiempo. Creían que su intención entonces era llevarse a Shannon con él. Luego de este gran descubrimiento, obviamente la familia de Shannon se enteró. León estaba sumamente contento, estaba llorando, estaba diciendo que estaba muy feliz de que su hija estuviera todavía con vida. Nadie podía creerlo. Todos aquellos que llegaron a la búsqueda de Shannon estaban muy felices, agradecidos por la noticia. Los vecinos que se habían enterado corrieron hasta la casa de Karen y le dijeron lo que había pasado. Le contaron que Shannon estaba viva. A pesar de que había mostrado emoción en este momento, cuando llegaron las cámaras e intentaron enfocar en su cara, se la ocultó. Se ocultaba de las cámaras intentando no mostrar la expresión que tenía en ese momento. Aún así, los reporteros la vieron. No estaba sonriendo, de hecho estaba un poco preocupada. Le tuvieron que decir incluso que sonriera. ¿Por qué Karen no sonreía? Incluso después de que la policía llegara a la casa y confirmara los hechos ellos mismos, Karen ni siquiera preguntó por su hija. No preguntó cómo estaba. Shannon se encontraba entonces en una estación de policía y a Karen la habían llevado para que la viera a través de un vidrio. Es ahí cuando les dicen a Karen y a Craig que no podrían verla hasta que terminaran las investigaciones. Mientras Karen miraba a su hija, después de 24 días de desaparecida a través de un vidrio, no mostraba ninguna clase de preocupación, no lloraba, no sonreía, no hacía nada. Lo único que atinó a decir, mirándola, es ella tiene ropa nueva. Shannon fue puesta entonces en atención de emergencia por los servicios sociales y permanecería 72 horas resguardada por la policía. A Karen y a Craig los pusieron en un hotel durante la noche para que descansaran de la prensa. Lo primero que se hizo fue interrogar a Michael Donovan. Querían saber cuál era la razón detrás de secuestrar a esta chica. Así que él les habló acerca del plan que le había propuesto Karen. Él dice que ella se le acercó con este plan, que fue idea suya, y que le dijo que él tendría que cuidar a Shannon durante un tiempo, que entonces la declararían como desaparecida y que después tomarían la recompensa. Cuando ésta alcanzó 25 mil libras, Karen lo llamó para decirle que a las 50 mil le daría instrucciones nuevas. Sin embargo, cuando llegó a las 50 mil, Karen no lo llamó antes de que la policía lo agarrara. Donovan también decía que él no se podía salir de esto, que no podía rechazarlo, porque Karen lo había amenazado. Que si no seguía este plan, ella mandaría gente a lastimarlo. Conozcamos un poco entonces la vida de Michael Donovan. ¿Quién era esta persona? Él había nacido como Paul Drake, en realidad. Era el más joven de nueve hermanos. Creció en una finca no muy lejos de donde encontraron a Shannon más tarde. Comenzó a meterse en problemas a eso de los 11 años, incendiando cosas y robando tiendas. Cuando tenía 16, fue acusado de causar daños criminales y terminó escapando de su casa. Para los 19, ya se había cambiado el nombre a Michael Donovan. Encontró un trabajo como obrero en una empresa de ingeniería y la verdad es que no demostró ser muy buen trabajador. Había conocido a Karen en noviembre del año anterior. Ellos se volvieron rápidamente muy cercanos hasta el punto en que se rumoreaba que tenían una especie de romance. Y es así como llega hasta este punto cuando Karen supuestamente le da este plan. Durante las semanas siguientes al descubrimiento, Shannon estuvo bajo protección y le hacían unas cuantas preguntas por sesiones, intentando no perturbarla. Luego de que la protección policial acabara, se terminó quedando con una familia llamada Kirklees. Entonces, el 17 de marzo del 2008, acusan finalmente a Michael Donovan ante la justicia por secuestro, expuesto bajo custodia. Y mientras todo esto pasaba, los amigos y familiares de Karen se preocupaban bastante. Ella no estaba mostrando signos de querer saber qué le pasaba a su hija. La policía le había dicho que ella no volvería hasta que terminaran las investigaciones. No sabían cuánto tiempo iba a pasar de eso y Karen no se había preocupado en lo más mínimo. No había demostrado siquiera querer que su hija vuelva. Sin embargo, la verdadera razón detrás del por qué Shannon no podía volver con su familia era por las acusaciones de Donovan. Ahora Karen estaba en la mira de la policía. Es entonces el 2 de abril, un tiempo después, que arrestan a Craig. Resulta que habían encontrado en su computadora imágenes de niños. Pornografía infantil. Al día siguiente de esto, Michael Donovan fue puesto en libertad bajo fianza. Luego de todos estos hechos entonces, definitivamente la familia ya estaba un poco cansada de la actitud de Karen. Ya estaban sospechando lo mismo que la policía, sin saber el relato de Michael. Así que Julie Bushby, que era una de las personas que encabezó la búsqueda, junto con una amiga llamada Natalie, decidieron hacer algo al respecto. Hablaron con una de las oficiales encargadas de la comunicación con la familia y le dijeron lo que estaban planeando. Así que las tres se pusieron de acuerdo. La policía recogió a Karen en su coche y fueron a buscar a las otras dos chicas. Luego de unos momentos, empezaron a cuestionarla acerca de ciertas cosas. Le empezaron a contar que había rumores de que ella había estado involucrada en el secuestro. Y es ahí, luego de algunas preguntas, y luego de esa en particular, que Karen se largó a llorar y dijo, es verdad, todo es verdad. Karen entonces fue arrestada de inmediato. Donovan y Karen contaron sus propias historias separadas a la policía, pero terminaron siendo bastante contradictorias. Al final, lo que se pudo concluir fue que se juntaron en una pequeña cafetería local, Karen llegó con su hija menor atada a su cochecito, y mientras merendaban, presentó su plan. Inicialmente, ella dijo que Donovan cuidaría de su hijo mayor en lo que sería un secuestro organizado. Cuando Donovan se negó a hacer esto, explicó que ni siquiera conocía a su hijo mayor. Karen entonces cambió de plan. Ella decidió que Shannon era una opción mucho mejor, y que la recompensa para ayudar a localizarla probablemente sería mucho más. Por otro lado, Craig, el padrastro de Shannon, se declaró inocente, para más tarde ser declarado de 11 cargos de posesión de pornografía infantil. Todas estas imágenes habían sido encontradas almacenadas en su computadora, la cual, como dije antes, la policía había confiscado durante la investigación. Fue condenado a 20 semanas de prisión, porque ya había hecho un tiempo antes. Michael Donovan y Karen Matthews fueron juzgados juntos en el Tribunal de la Corona de Leeds el 11 de noviembre de 2008. El juicio duró poco más de tres semanas. Ninguno de ellos mostró ninguna emoción cuando fueron llevados a la corte. La corte escuchó cómo Shannon decía que no sabía nada de lo que estaba sucediendo, y que había sido engañada ese día. Aceptó que Donovan la llevara de regreso a casa desde la escuela, con la promesa de llevarla a una feria. En cambio, la encarceló. Por otro lado, para hacer peor todo esto, tenemos exámenes de toxicólogos forenses. Según ellos, las pruebas que le habían hecho a Shannon indicaban que le habían dado temazepam, así como la medicación para mareos de viajes, es decir, náuseas, para someterla mientras se mantenía cautiva. Pruebas adicionales a estas también revelaron que estas drogas se habían administrado a Shannon hasta 20 meses antes de su desaparición. Esta sería la razón por la cual ella era tan distraída en la escuela, algo que notaban sus profesores y sus amigos. Karen terminó dando testimonio diciendo que no tenía nada que ver, mientras lloraba. Por otro lado, el fiscal dijo al jurado que Karen le había dicho a la policía cinco diferentes versiones de la misma historia. Es por todo esto que Karen, a sus 33 años, y Donovan, a sus 40, recibieron ocho años de prisión, siendo declarados culpables de secuestro. Tanto Karen Matthews como Michael Donovan fueron liberados en marzo del 2012, después de cumplir la mitad de su condena, cuatro años. Una vez que Karen fue liberada, la llevaron a un albergue para mujeres en los condados de Home en un coche privado. Le dieron un cambio de imagen y una nueva identidad. En su primera salida con el personal fue reconocida de inmediato, lo cual nos quiere decir que al menos no saldrá tranquila a la calle, ya que todos a su alrededor conocen la historia. Luego de todo lo que pasó judicialmente, lo único que les puedo decir es lo que sucedió con Shannon Matthew después. Se le dio una nueva vida sin la posibilidad de poder ver a su familia nunca más. Esto incluía a sus abuelos, quienes habían estado con ella durante mucho tiempo, quienes la habían apoyado y habían intentado que tuviera una buena vida. Recordemos que ellos la cuidaron los primeros meses de vida. Nunca más la pudieron ver. Tampoco sus amigos. No pudo volver a este pueblo a verlos. La protección que le habían puesto era de ese estilo. Tenía que hacer una nueva vida, sin ninguna de las personas que había conocido antes, a pesar de que tenía muchos amigos en realidad en la escuela. Gordon, el abuelo, entonces declara después de varios años, después de ver una foto de su nieta. Ya en la actualidad, esto. Mi único deseo es que, cuando tenga la edad suficiente para entender lo que sucedió correctamente, vendrá y llamará a la puerta. Pero me temo que será demasiado tarde y no estaré aquí para verla. Estaré arriba, allí en el cielo, mirándola. Y bueno, ese fue todo el caso por hoy. Realmente no es trágico, por decirlo así, ya que a la niña finalmente no le pasó nada y pudo reconstruir su vida lejos de personas que obviamente eran dañinas. Pero sí fue un misterio que llevó semanas de investigación y preocupación por parte de gente que la conocía y le tenía cariño. Lo único que realmente lamento es el hecho de que, bueno, las personas que se preocuparon por ella no la pudieran ver nunca más. Y bueno, ese fue todo el vídeo por hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que al costado están mis Patreons, quienes me apoyan desde la página. Abajo tienen el link para aquellos que no sepan de lo que estoy hablando. Y bueno, sin más. Acá tiene un vídeo nuevo, acá tiene un vídeo recomendado. Se puede suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.